Estamos en Traversea de Mora y aquí la finca Ucaí. Ucaí recién abrió hace como una semana, entonces casi que estamos estrenando el proyecto, somos el segundo grupo que viene a acampar acá. Hace una semana vino otra gente a estrenarlo, a inaugurarlo y nosotros también estamos estrenándolo. Entonces qué mejor, momento de Nítico Fam, mostrarles este video de esta finca, de este nuevo proyecto, para que se vengan acá a Tabarcia de Mora, muy cerca de San José, está como una hora de San José, a acampar, esto está muy cerca de Pudiscal. Y pues está muy bonito el proyecto, llevan tres meses desarrollándolo. José Alfredo, el que está administrando el negocio, que pues han estado trabajando muy fuerte en desarrollar este negocio, en dejarlo listo para los campistas. Y pues les muestro un poquito, ya con este rancho totalmente cerrado, muy bonito, con una vista impresionante. Donde pues aquí pusimos las tiendas, como ven. Y ahí están en la familia, ahí se vino todo Tico Fam, gracias a Dios. Y ha estado el tiempo muy bonito, no ha llovido todavía, y ya como tres días de no llover en esta zona, muy particular porque en todo San José en el centro está lloviendo mucho. Están desarrollando unos senderos, se tarda como una hora y media en recorrerlo, y probablemente mañana lo vayamos a recorrer. Pero también tienen otras caminatas cortas para conocer la finca. Ahorita les voy a enseñar donde hay un mirador, y les vamos a mostrar un poco el proyecto, que ya como les digo, está recién estrenado. Bueno, aquí está en los baños, tiene dos servicios sanitarios, aquí es uno, y el otro, está acá, y tiene también ducha. Dos espacios de ducha. Y nada más tomar en cuenta que el agua por ahora no es potable, entonces es mejor traer su propia agua. Aquí también don Alfredo y Gabriel, les tienen listo también botellas de agua, por si acaso ocupan. Van a hacer de estas planadas también, entiendo, o más bien donde está este toldo, van a hacer una terraza para poner tiendas de campaña. Les voy a dejar la dirección en físico, con un poco más de señas, para que puedan llegar. Pero esto está cerca de Piedras Blancas de Tabarcia. Y si hay que, pues no confiarse mucho del Waze, porque como que no está dando muy bien el punto del GPS, entonces se guían por otras señas que tiene la calle. Estamos a 939 metros del nivel del mar, entonces aquí es un poco más cálido. Cuando llegamos estaba como 28 grados a tiros, o sea, bajó un poquito la temperatura. Y les voy a mostrar parte de la finca, vamos a ir caminando hasta ahí, para que puedan conocerlo, porque la finca está compartida en dos, por un arroyo, un riachuelo, con un puente colgante, que da a una zona del campamento, que pues lleva más años, entonces tienen un sacatito ahí, como una piscina y todo, van a ir muy bonitos. Entonces les enseñamos. Entonces ahí están los baños, el rancho, este es el puente colgante, y ahí está una riachuelo. Y esto pasa a la segunda parte de la finca. Aquí frente mío está la piscina, después de pasar el puente colgante, está la piscina, pero aquí la propiedad la está ocupando una familia, son como, no sé, varias personas que ya habían reservado con tiempo, entonces sería bueno que llamen, reserven el espacio de piscina, para que lo puedan usar. Nosotros que la verdad no vinimos a usar la piscina. Esta es ya la otra zona de la propiedad, que ven que está todo bien acondicionado, aquí para una esplanada, y permite varias tiendas de campaña, no quiero agarrar a la gente, están ahora ya en el rancho, pero ven, caen cantidades de tiendas de campaña, esa grandísima, hay como cinco o seis tiendas de campaña, y pues está este rancho, acondicionado, con refrigeradoras, tiene una pila bastante amplia, unas mesas, bancas, y tiene un set de baños también, con su lavamanos, y bastante completo. Ahí se ve el rancho, con nuestras tiendas de campaña. ¡Gracias! 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 Una parte del equipo que hace diferencia, cuando vienen a un acampar, con cuatro personas, es no tener que inflar, con la boca, todos los sleeping pads, entonces está este inflador, que es buenísimo, tiene este aditamento, para adaptarlo, a diferentes clases de sleeping pads, y funciona de lamparita, también funciona de lamparita, y nada más lo deja uno, le deja inflar, y... vengan a la tibela. Ahora vean cómo va el campo, me va el desorbing. Entonces, esto se los recomiendo, les voy a dejar la descripción, del artículo, en la descripción del video, para que lo busquen, y si les interesa, comprar. ¡Qué es ese, ¡Es gigante! ¡No me lo piden, yo pienso que es ese amigo! ¡Guau! Ese está tratando de comunicarse con la suja y cucaracha escuchándole la música. Vamos a ver si la cucaracha responde a ese lenguaje. Seguimos aquí de Manígua a dormir. Aquí nos han visitado una cantidad de perros. No los ha podido grabar, pero son pequeños, grandes, viejos, jóvenes. Todos los perros del barrio vivieron. Y ese se va a quedar durmiendo aquí, seguramente nos va a cuidar, ¿verdad? Ya están todos acostados. Más eventualidad que la de esta gran cucaracha. Buenas noches, cucaracha. Buenas noches, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 Le huyen, le huyen al agua Le huyen, huyen Un baño no deshace daño Si tienen gusto de venir a una planta, se llama Gavilana Si usted tiene un mal de estómago, tómese eso ¿Verdad? ¿Lo hacen té o qué? Gavilana Eso es lo más amargo que puede existir en la vida Si usted no es para lo amargo, posiblemente no Es la hoja nada más Si, usted agarra esa hoja y la hierve en la Hace como un té Pero eso es algo efectivo Es para parar la diarrea Si, porque es mal de estómago Incluso cuando los cerdos tienen diarrea Se le da eso Gavilana 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 Gavilana